El futuro de este paquete, ¿qué es lo que va a pasar con él? A ver, no solamente es el tema de los impuestos, el paquete, también es otro tipo de servicios que brinda el gobierno como materia de energéticos. Veracruz está precisamente por aligerar no solamente la carga fiscal, sino la carga económica también para las familias y para el comercio. En materia de energía eléctrica aquí en Veracruz hemos hecho un reclamo histórico. Bueno, ahora en los siguientes días subiremos a tribuna a presentar un punto de acuerdo para exigirle al gobierno federal que a Veracruz se le reclasifique como nos corresponde, no solamente por justicia de ser el estado productor número uno en la República y ser de los estados que más consume energía eléctrica a nivel nacional, sino por condicionantes técnicos. Hemos visto que la Comisión Federal de Electricidad tiene catalogado a Veracruz como un lugar con temperaturas de 30 grados en el verano, que es el tiempo del año donde CFE toma en consideración para tabular una entidad. Pero la Comisión Nacional del Agua nos tiene dentro de su medidor nacional en 34 grados en el 2009 y en 33 grados en el 2008. Por lo tanto es que la tarifa que nos corresponde, en lugar de ser la 1C como es ahora, que nos determina un cierto precio en los recibos que tenemos cada bimestre en los domicilios y en los comercios, nos toca la tarifa 1F y eso representaría un ahorro muy importante, al menos entre un 15% o 18% del costo de la energía que pagamos todos los veracruzanos. Por lo tanto es que vamos a ir con toda la disposición en la Cámara de Diputados para trabajar en coordinación junto con el gobierno federal, pero siempre y cuando se nos contemple y se nos considere como una entidad con posibilidades para poder obtener los beneficios que en justicia, en legalidad y en componentes técnicos nos corresponden. Esa es una tarea que recogimos de todas las voces ciudadanas en toda la entidad veracruzana y ahora es cuando estamos formalizando una lucha que encabezó el gobernador Fidel Herreras hace mucho tiempo y ahora vemos toda la condición técnica oficial para que podamos ya cumplir este sueño tan anhelado por todos los veracruzanos. Le preguntaba directamente del futuro del paquete, porque también aquí tengo algo que dice el líder del Senado, Manlio Fabio Beltrones, pidió que no se descalifique a priori, así lo dijo, las propuestas del presidente Calderón, incluida la del 2%. El PRI, aún siendo mayoría en la Cámara de Diputados, desde el primer día ha promovido el diálogo, la coordinación y que todas las iniciativas que se presenten en su totalidad, hasta este momento, las aprobemos por consenso. Por lo tanto es que los diputados del PRI estamos en la Cámara de Diputados con una actitud de ayudar a México, no ayudar al presidente de la República, ayudar a la nación. Por lo tanto es que el paquete económico estaremos en estos siguientes días trabajando. Estamos con toda la disposición para poder generar los equilibrios, sí ayudar a que se resuelva el problema financiero que se conformó por una mala administración, pero nunca perjudicando a las familias más desprotegidas. Tenemos que ayudar a aligerar la crisis nacional que estamos viviendo. Es lo más importante en estos momentos y hacia ahí nos vamos a enfocar. ¡Gracias!